Palabra el asambleísta Combs Córdoba. Muchas gracias señora Presidente, encargada. Un saludo especial a mi provincia de Sucumbíos, a la Amazonía, y a ustedes asambleístas. Permítanme primero, antes de entrar a la temática, expresar nuestra preocupación en la Amazonía. Aún seguimos incomunicados en Sucumbíos. Hemos recibido una comunicación del Ministerio de Obras Públicas el día de ayer, en la que nos hacen conocer que recién van a empezar el proceso de establecer el contrato entre Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros, después de ocho meses sin vía. Pese a haber firmado un convenio marco y específico entre el Ministerio de Obras Públicas y Petroecuador, y recientemente tienen, aún van a ver si es que firman el contrato. Y lo lamentable es que nos señalan que esa vía de 10 kilómetros lo harían y culminarían en un año, lo cual es lamentable. Ya pasamos ocho meses, ahora tengo que esperar un año más para ver si tenemos, señor Presidente, la vía, la vía del Aguario o Quito. Esto es lamentable. Hace días a la Comisión de Fiscalización resolvimos llamar a comparecer a estas autoridades a la Comisión. Y aprovechando este momento, quisiera, con la veria de ustedes y lógicamente a la Comisión de Fiscalización, ante un pedido de mi provincia, pedirle a la Comisión de Fiscalización para que vayamos a sesionar presencialmente en sucumbidos y llamemos a comparecer al Ministro de Obras Públicas y al Gerente de Petroecuador a sucumbidos para que den respuesta lo más pronto posible y se declaren en emergencia vial este tramo. Concerniente al tema, señores asambleístas, es algo indignante. Pese a existir en la ley amazónica el 21 de mayo del 2018, cuando se aprobó y se pulmuló en el registro oficial donde establecía la creación de las universidades de la Amazonía para Sucumbíos, para Orellana, para Morona-Santiago y para Zamora-Chinchipe, el gobierno de Moreno y el gobierno actual han incumplido con la creación de las universidades. Donde se les ha dispuesto un fondo semilla para que hagan los estudios y han incumplido, por ley establecida. Pero ahora, pero ahora nos damos cita a debatir un proyecto de ley en su primer debate para la Policía Nacional. Una universidad, posiblemente un regalo que le hizo María Paula Romo a la policía por la masacre que le dio al pueblo en octubre de 2019. Esto es un regalo de María Paula Romo. Y ahora nos llevan, precisamente, a que debatamos. Pero para esta universidad, que es un regalo, una dávida, si hay presupuesto, señores, más de 15 millones de dólares se ha establecido para esta universidad y para las universidades de la Amazonía. ¿Cuándo? Ni siquiera los estudios están, señora presidenta. Apenas han realizado el diagnóstico de pertinencia. Y esto es lamentable. El presidente Lazo se comprometió en campaña y lo hizo público en cada provincia que eran las universidades. Pero ahora no tenemos ni respuesta de la Cenecita. Por lo tanto, asambleístas amazónicos, creo que es importante hacer respetar ese derecho que tiene la Amazonía, mucho más que es el sector donde sale la riqueza para mantener la economía del país. Y no es justo que estas universidades no se creen en la Amazonía. ¿Por qué? Porque no hay voluntad del gobierno, porque no hay voluntad precisamente del Ejecutivo. Por eso es pertinente que se llame a comparecer y estamos trabajando en eso para que en el pleno comparezcan las autoridades de la Cenecita, de la CTA y precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas y rindan cuentas ante la dejación que han hecho a la Amazonía y le hacen caso a su miso. Al 2016, cerca del 6% de los jóvenes que se reducen en la Amazonía ingresaban a la universidad. En mi provincia, que son más de 4.500 jóvenes, apenas el 3% ahora ingresa a la universidad. ¿Por qué? Porque la una, los presupuestos económicos que estaban destinados desde 2019 le han ido restando a las universidades, ya decía en la Amazonía, a quienes tenemos extensiones nos perjudican. Año tras año, más de un millón de dólares se restaban a las extensiones. Y decir de caso, que la extensión de la Universidad Estatal Amazónica en sucumbidos está precisamente, señora Presidente, está en peligro de cerrarse, porque los docentes que tenían los de alto nivel académico, PHDs, ya los vincularon por la falta de recursos. Y ahora estamos con, lógicamente, las clases virtuales que tienen que ver desde el Puyo hasta el sector. Creemos firmemente en la educación nosotros como una herramienta para salir del subdesarrollo. Creemos que hay que fortalecer el conocimiento porque estamos muy claros que los recursos, que los recursos naturales no nos han servido a los amazónicos y han sucumbido puntualmente a ese desarrollo. Por eso le apuntamos precisamente a la educación donde en algo podemos revertir esa contaminación y aprovechar precisamente los recursos naturales que tenemos como las plantas, como también nuestra cultura ancestrales, que debe ser un fomento y el desarrollo para estas universidades en la Amazonía. Yo estoy aquí en representación de esta provincia que me he elegido para que venga a luchar por esta universidad. Y ese es el marco que en este momento nuevamente insisto. Insisto, señor Presidente de la República, cumpla con la Amazonía. Y es algo ilógico, en algún momento lo había dicho. No nos pidan, en lo personal a mí, no me pidan votar por una ley cuando los derechos establecidos en una ley como la ley amazónica se hayan cumplido. Mucho más cuando se habla de universidad que es un regalo que no está enmarcada dentro de la planificación nacional y que ahora pretenda precisamente crear una universidad cuando las necesidades son otras. Si van a invertir 15 millones de dólares, vean, señor gobierno, en la Amazonía, tenemos un sucavón de más de ocho meses que no tiene recursos para lógicamente contratar los estudios. Vale 25 millones de dólares para hacer la construcción. Ahí está, invierta lo más urgente para que le dé vía a la Amazonía. Porque esa vía, el aguario Quito, es la que fortalece y lógicamente nos permite en lo más pronto posible no poner en riesgo la misma producción petrolera, la producción energética, porque da la vuelta por las siguientes vías precisamente encarecen todo lo que vive sucumbidos mucho más a la salud y la educación. Insisto, esta ley que está promoviendo de la Policía Nacional, la Universidad, la Policía Nacional, nosotros, créame, que desde mi provincia estamos indignados. Plata hay para otras cosas, pero menos para cumplir lo que establece la Amazonía con la creación de sus universidades. Por lo tanto, no cuenten con mi apoyo. Si no hay una respuesta para la Amazonía, si no hay una respuesta para crear las universidades para Sucumbidos, para Orellana, para Morón de Santiago y San Moro de Sinchipe, lo propio lo quiere Santo Domingo, lo propio lo quiere Galápagos, pero al menos estas universidades que están en las leyes marcadas en la ley amazónica y que las han incumplido. Muchas gracias, señor presidente.